Muy buen viernes amigos del portal, les tengo la mejor información deportiva. FIFA cambió el árbitro que pitará el Costa Rica-México. El guatemalteco Walter Alexander López sustituirá a Erico John Wingard de Suriname. Una estación del Metro Londinense lleva el nombre de Chicharito Hernández. Está en conmemoración de los 150 años de la Federación de Fútbol Inglés. El Metro rebautizó cada estación con el nombre de personalidades destacadas del fútbol. Josh Freeman, mariscal de campo de los Bucaneros de Tampa Bay, quedó en libertad. El jugador empezó la temporada como titular, pero buscaba ser transferido a otro equipo. El mexicano Adrián González de los Dodgers tiene fe en poder terminar con la sequía de 25 años sin título. Después de cuatro años, el equipo de Los Ángeles regresa a la postemporada. El médico japonés Fumio Takahashi comenzó a atender a Ronaldinho, quien sufrió una severa lesión muscular. El médico ha trabajado con Messi Beckham y aseguró que el brasileño soportará el tratamiento y estará listo para el Mundial de Brasil 2014. Esperemos Ronaldinho se recupere pronto y pueda ser elegido por Luis Felipe Escolari para el Mundial de Brasil. Mi nombre es José Manuel González y te veo el lunes con el resumen del fin de semana. Y no dejes de visitar el portal veracruz.com ¡Gracias!